Aviso importante sobre la duración de contrato del jugador. Hemos recibido muchas peticiones y opiniones de nuestros estimados usuarios, pidiéndonos que eliminemos la duración de contrato de los jugadores. Tomando en cuenta estos comentarios, decidimos eliminar la duración de contrato del jugador en la actualización, versión 4.0.0, prevista para otoño de 2024. A partir de la versión 4.0.0, podrás utilizar todos los jugadores que poseas, sin tener que preocuparte por la duración de su contrato. Además, con la versión 4.0.0, podrás utilizar jugadores cuyo contrato ya haya expirado, en consonancia con la eliminación de la duración de contratos, con la actualización. Se aplicarán los siguientes cambios, versión 4.0.0. Se recuperará la renovación de contrato, 60 días, barra diagonal renovación de contrato, 10. Días, sin utilizar. Los objetos compensatorios se otorgarán en función del número total de días de. La renovación de contrato, 60 días, barra diagonal renovación de contrato, 10 días, recuperada. Asterisco los detalles sobre los objetos compensatorios se anunciarán más adelante. Asterisco ten en cuenta.